Amigos, hágalo ring, estamos con Titán el Inmortal, el primer lugar de la categoría intermedio del concurso de físico-constructivismo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, así es, primer lugar de la categoría principiantes, este, no, pues bien contento, la verdad es algo que estaba buscando, es algo que me llena mucho de satisfacción, es algo bien padre para mí, porque lo busqué desde hace mucho tiempo, este, la verdad yo hace tres semanas acabo de regresar de Japón, ya te lo comentaba en una entrevista anterior, son viajes muy pesados, son, es una gira muy muy larga, muy pesada, este, muy cansada, entonces, pues a mí se me era bien fácil decir, no, no, es que pues fui a Japón y no tuve tiempo de prepararme, la verdad que no, esto no está en mi, en mi diccionario, en mi libro, en mi mente, estaba llegar, después de pasar esa gira en Japón, llegar y prepararme para este torneo, así fue, te soy sincero, no me preparé al 100%, te vuelvo a repetir, por muchas cosas, porque estoy viajando mucho, el tener las comidas listas, el estar buscando dónde comer, el estar buscando, todo ese tipo de cosas es muy muy difícil, mas sin embargo, lo hice, pisé la tarima del torneo de físico-constructivismo del Consejo Mundial de Lucha Libre, y aquí está el resultado, quiero darle las gracias a Dios, principalmente que es el que me da permiso, el que me da chance de luchar y de hacer este tipo de eventos, de estar presente, después a mi familia, a mi esposa, a mi hijo, que están ahí adelante de mí siempre, estoy muy cansado y ellos son los que ahí me levantan el ánimo y me hacen seguir adelante, a toda la afición también de la Arena México que se hace presente en este tipo de eventos y todas las luchas que vienen, la verdad, que me llenen con su cariño, con su apoyo, es algo bien grande y es mi motor que me hace seguir adelante. Muchas felicidades, alimentarse, hidratarse después de toda la preparación que has tenido a lo largo de este torneo. Claro que sí, es algo que te dije, estoy buscando la verdad, que al sentirlo en mis manos, al sentir el cariño de toda la gente, me voy satisfecho, me voy contento, ahorita no hay tiempo de descansar, se viene Fantástica Manía 2019, no hay que aflojar ahorita también, no es decir, ya ya concursé, vamos a tirar un rato la flojera, no, la verdad que no, seguirnos preparando porque la vida es de retos, la lucha es de retos y titán, está listo para todos ellos. Muchas gracias, felicidades. Al contrario, gracias a ustedes.